Quiero entregarte mi amor Quiero hacer que olvides penas Quiero hacer que hierva y corra La sangre que hay en tus venas Quiero que con mis caricias Te sientas en el cielo Te besaré cuello y boca Y te estrujaré tu pelo Quiero entregarte mi amor Quiero que me digas quiero Nos uniremos los dos En un fuerte nudo ciego Quiero entregarte mi amor Quiero hacer que olvides penas Quiero hacer que hierva y corra La sangre que hay en tus venas Quiero que con mis caricias Tú te sientas en el cielo Te besaré cuello y boca Y te estrujaré tu pelo Quiero entregarte mi amor Quiero que me digas quiero Nos uniremos los dos En un fuerte nudo ciego En un fuerte nudo ciego En un fuerte nudo ciego Y te estrujaré tu pelo